También está la medicina nuclear. Cada vez se está usando menos en el riñón, pero tiene su uso. No es algo muy difundido, pero lo tiene. Hay dos tipos de estudios, uno estático y uno dinámico. Este se hace en un tiempo real y este es estático. Se toma la imagen y ya está, así como una radiofía de tórax. Y esta como una fluoroscopía sería, es dinámico. Acá que se usa, tecnesio 99 y este ácido, el DMCA. Estas sustancias se fijan al tubulo contorneo proximal y ¿qué hacen? Dan la imagen del riñón, pues, del parénquima renal. Y refleja la masa renal, o sea, toda la masa, porque se ha fijado esa sustancia, ese nivel. Entonces, ¿para qué sirven básicamente? Localización de cicatrices. Por ejemplo, en niños, cuando tienen pielonefritis a repetición, ya podemos tomar la gama fría para ver si hay lesiones cicatrizales por las pielonefritis. Y es un buen método para esas cicatrices. Para ver hipoplasia, displasia renal, como ve la forma, nos sirve. Algo que sí es importante todavía, búsqueda de tejido renal ectópico. También nos va a servir. Y también nos sirve para ver obstrucción. Y la forma dinámica, ¿para qué sirve? Además de todo esto, para informar perfusión renal, función renal diferencial entre cada riñón y drenaje de los sistemas colectores. Claro que no es el primer estudio a hacerse en caso para ver la perfusión renal. Lo que sí todavía está es para la detección precoz del reflujo vésico ureteral. Todavía es una buena opción. Y acá usamos un radiofármaco. ¿Qué usamos? Un fármaco que llegue rápidamente al túbulo. ¿Qué fármaco es ese? Furosomida o el castopril. Castopril marcado, furosomida marcado y se puede usar. Esta es la forma estática, la camografía renal. Como les dije, se une a los túbulos y va a dar la forma. Acá hay unos riñones chiquitos, probablemente de insuficiencia renal, más chiquitos. Y esta es la forma dinámica. Radiofármaco y vemos cómo está fluyendo el contraste, perdón, la sustancia radioactiva. ¿Y qué vemos acá? Hidronefrosis en este caso. La tomografía nos sirve más para los tumores. Y es complementaria a la ecografía. Es muy importante para eso. Nos permite diferenciar quiste simple versus tumor. Eso vamos a diferenciar. Y hay un gol estándar acá para litiasis renal. La tomografía helicoidal es el gol estándar para litiasis. Antes que usábamos urografía escretoria. Eso era lo que usábamos y veíamos el cálculo. Ahora el gol estándar es ese. La tomografía helicoidal, gol estándar. Eso sí hay que aprenderlo muy bien. También nos sirve para evaluar y hacer estadiaje del NM de riñón, obviamente. También nos sirve para ver trombosis de vena renal. Es uno de los goles estándar. Trombosis de vena renal y de arteria renal se ven muy bien con arteriografía o venografía, resonancia y tomografía. En ese caso el angioten. El angioten nos permite reconstruir muy bien la vasculatura. También nos sirve para ver enfermedad poliquística con mayor sensibilidad que la ultrasonografía. Y también nos puede servir para la función renal. Cuando usamos contraste, pues. Contraste nos va a permitir ver bien la función. Acá tenemos un tumor, un hipernefroma, visto por tomografía. Y este es un angioten, reconstrucción de toda la vasculatura. ¿Qué tenemos acá? Un aneurisma de aorta y acá vemos una estenosis en la arteria renal. Gracias al angioten. O sea, esto está reemplazando a la gamografía. Y tienen más o menos la misma sensibilidad y el mismo uso que la angiorresonancia. Y ahí están, la resonancia y la angiorresonancia. Para trombosis venosa renal, ¿cuáles son los goles estándar? Cualquiera de estos tres. Tomografía, venografía y resonancia. El problema es que la venografía, pues hay que poner el contraste con todas sus complicaciones. La resonancia, bastante útil para el NM renal. Más o menos igual que la tomografía. Y la angiorresonancia está permitiendo ver la hipertensión renovascular. O sea, nos ve toda la vasculatura y si hay estenosis o no. El mismo uso que el angioten. Son similares. No hay superioridad del uno y del otro. Acá hay que considerar, cualquiera dice, la resonancia no es con contraste, pues. O si le pongo es con gadolinio. No le hago nada al riñón. Porque el contraste es el que hace al riñón. ¿Qué hace el contraste? Necrosis tubular aguda. Eso causa el contraste. ¿Ya? Y si tengo una filtración glomerular disminuida, peor aún. Mayor riesgo. ¿Ya? Entonces, a la resonancia no se usa los contrastes iónicos. Se usa gadolinio. Pero también hay un riesgo del gadolinio. ¿El gadolinio qué hace? Fibrosis sistema nefrogénica. ¿Ya? Y esto es mayor riesgo en pacientes que ya tienen enfermedad renal moderada severa. Sobre todo en pacientes que están en diálisis. Entonces hay que tener cuidado también en este caso. El consenso dice evitar gadolinio en depuraciones menores de 30. Ahora, las literaturas sí no se ponen de acuerdo en depuraciones de 30 a 60. Algunos dicen evitar, otros que podría darse. Lo que sí hay un consenso es que en menores de 30 no debe darse gadolinio. Algo clásico. Usábamos bastante antes. El problema es el contraste y sus efectos adversos. Una muy buena técnica nos permite ver litiasis, dilataciones de los conductos urinarios, alteraciones anatómicas, embriológicas y demás. Era el urograma excretor, pero cada vez menos en desuso. Porque uno, son varias placas. Es una exposición bastante grande a los rayos X. Son cuatro, cinco según el caso. Luego es el contraste. Nos permite ver información sobre todo de la anatomía. De los cálices. Podemos ver los doble pelvis y demás. El tamaño y la forma de riñón. También trastornos estructurales a ese nivel. Y tiene alta sensibilidad y especificidad para la detección de cálculos. Pero vuelvo a decir, ¿el gol estándar cuál es? Tomografía helicoidal. Ese es el gol estándar. Pero se puede usar ahí. Otro, que también es clásico, es la sistorografía miccional o retógrada que se le dice. Se introduce el contraste poluretra en este caso. En el otro caso es a la vena. Y este es poluretra. Y vemos básicamente el trasto urinario inferior. El uso que todavía tiene es para detectar reflujo vesículo uretral. Sirve para eso. También otro uso es el traumatismo de uretra en varones. El problema es que acá se invade. No hay que ponerle una sonda y demás. Entonces, en lo posible hay que usar cobertura antibiótica después de esta invasión. La angiografía renal también tiene sus usos. Acá que vemos una estrechez. El problema, les vuelvo a decir, es el contraste. Es una técnica que requiere esa invasión. Entonces, se está dejando de usar. Ya apareció el angioten, la angiorresonancia. Entonces, con esas técnicas podemos tener las mismas imágenes con menos invasividad. Pero acá todavía hay un uso para la angiografía renal. Miren esos microaneurismas. Se le da tratamiento y desaparece. ¿Qué enfermedad es esa? Pangateritis nodosa. En pangateritis nodosa se puede ver esos microaneurismas. Corticoide ya no hay. Lo otro es, pues, obviamente, para ver obstrucciones a nivel renal en las arterias. Y la venografía. También algo clásico. El mismo principio que la arteriografía, pero a la vena. Gol estándar, como les dije, de la trombosis renal. Junto con el angioten y la angiorresonancia. Ahí vemos un gran coágulo que está comprimiendo incluso la vena cava. En trombosis venosa renal. Muy bien. Esos han sido nuestros exámenes que podemos usar en este aparato. Ahora vamos a ver sobre los diuréticos. Y es un repaso de fisio también. Porque con todo el conocimiento que hemos tenido en fisio, podemos usar el diurético. Esas son las características de un diurético ideal, que lastimosamente no existe. Pero en lo posible debería tener esto. Tiene o debe tener una acción sostenida y no brusca. Acción naturética poderosa. La mayoría eliminan bastante sodio. Pero por ejemplo, espironolactona, amilorida, excretan muy poquito sodio. Incluso hidroclorotiazida también. Entonces no son buenos en ese sentido. No son muy natriuréticos. Deben producir una excreción moderada de potasio y así no perder potasio, que es algo temido. Y la furosemida que hace perder más potasio de lo debido. Primero, producir excreción equilibrada de sodio. O sea, de sodio y cloruro. No solo sodio, sino también cloruro. Una cantidad equivalente. Porque si se queda cloruro, ¿qué va a hacer? Acidosis. Entonces tienen que eliminarse ambos. No producir hipotensión arterial excesiva. Y esto es un principal efecto adverso de la furosemida. La furosemida, aparte de ser diurético, vasodilata. O B no dilata. Por eso que se usa en congestión pulmonar. Y es un efecto más o menos inmediato. Y si lo administro en un paciente hipotenso, le hago más hipotensión. Poca toxicidad. Lastimosamente, furosemida también es ototóxico y es nefrotóxico. Y bajo costo, eso sí ya tienen mucho de los diuréticos. Algunas sustancias diuréticas, que no son fármacos necesariamente. Pero sí tienen la misma función de los diuréticos. El agua. El agua es un diurético por excelencia. ¿Qué hace el agua? Inhibe la secreción de vasopresina. Hubo hormona antidiurética. Si no hay hormona antidiurética, se orina. El alcohol, el etanol, frecuente los fines de semana, inhibe la vasopresina y se va al baño. Entonces, causa de deshidratación es el etanol. Antagonistas de los receptores B2. Si uno antagoniza esos receptores de vasopresina, como este fármaco, también tengo inhibición de la vasopresina y tengo diuresis. Las santinas también tienen efecto diurético. La cafeína, la teofilina. ¿Qué hacen? Disminuyen la reabsorción de sodio. Básicamente, en el canal epitelial de sodio. Entonces, si reabsorbe menos sodio, se pierde sodio con agua. Diuresis. Y también incrementan la tasa de filtración glomerular. Porque ¿qué hace el incremento de la tasa? ¿O qué hace la metilsantina? Puede hacer cambios vasculares. Aumentan eso. Y algunas sales acidificantes. Alteran sobre todo el intercambiador de sodio y hidrogeniones. Entonces, este que hacía, reabsorbía sodio y secretaba hidrogeniones. ¿No es cierto? Entonces, si lo inhiben, el sodio no se reabsorbe a este nivel y se va con agua. Diuresis. Pero los fármacos que contamos pueden actuar a estos niveles. En A, que es básicamente en el túbulo contornado proximal y el asa de Henle, actúan los diuréticos como el manitol. Ahí actúa el manitol. En el túbulo contornado proximal, ¿quién actúa? Los inhibidores de la anidrasa carbónica. ¿Quién inhiben a esa enzima? Que es importante y ahora la vamos a ver. Los más potentes diuréticos funcionan a nivel del asa ascendente Henle. Inhiben este transporte. Como la furosemida. Los diuréticos de asa. Acá, estos no son diuréticos muy potentes. Inhiben este sinporte sodio-cloro. Hidro-cloro-tiacida. Y acá, y parte también del túbulo contornado distal, están los inhibidores de mineralocorticoides, como la espironolactona, y los inhibidores de canal de sodio, como la amilorida. Y vamos a desarrollar cada uno de ellos. Primero están los diuréticos osmóticos, el manitol. Son moléculas de bajo peso molecular. No se metabolizan, o sea, se queda como tal. Y se filtran por la orina, libremente. No tienen ningún reparo. Todo se filtra. Y no se reabsorben, significativamente. Por lo tanto, son unas sustancias que no se han metabolizado, van al filtrado sin reabsorber, y aumentan la osmolaridad del túbulo. Y que jalan agua, pues no dejan reabsorber agua. Por lo tanto, producen diuresis. El manitol es uno de ellos. Un importante diurético. La glicerina. La misma urea. La urea también tiene esa acción. El isosorbide también tiene esa acción. Son sustancias que se filtran y no se reabsorben mucho. En ese caso, lo mejor sería el manitol. Aunque como diurético osmótico, también se está usando, y con mejor efecto que el manitol, el sodio en concentraciones altas, ¿no? Al 5, al 7 por ciento, una solución hipertónica. También se está usando. Entonces, los diuréticos osmóticos, ¿dónde hacen efecto? Túbulo contorneado proximal, básicamente ahí y en enlace de Henle. Entonces, la sustancia, manitol, por ejemplo, aumenta la concentración acá, no se absorbe. Entonces, ¿qué hace? Jala agua. Y hay diuresis abundante. Entonces, mejoran la osmolaridad del plasma y el líquido tubular, aumenta la osmolaridad de la orina y reducen la absorción de agua a nivel distal y en los túbulos colectores. Ese es el efecto de los diuréticos osmóticos. Indicaciones. Ahí está. Reducir el edema cerebral. El principal uso. El del manitol y de la solución hipertónica. También un síndrome por desequilibrio por diálisis. También se puede usar en el glaucoma y en la oliguria. Cuando hay insuficiencia renal oligúrica, se puede usar el manitol para restablecer la diuresis. Pero tiene sus efectos adversos. Puede causar tanto hiper como hiponatremia. Con sus respectivos síntomas, sobre todo en el sistema nervioso central. También deshidratación, porque están perdiendo mucha agua. Y si usamos glicerina, esta puede transformarse a glucosa y producir hiperglicemia también. Los otros son los inhibidores de la anidrasa carbónica. Hemos visto esa enzima muy importante. La vemos en el riñón. La hemos visto en el glóbulo rojo. En diversos sitios está esta enzima. Esta enzima es una metaloenzima porque contiene zinc. Y tiene 15 isoenzimas, cada una distribuidas en distintos lugares del cuerpo. Y las que están en el riñón son estas. La 2, la 4, la 12 y la 14. Esas están en el riñón. La 2 es la más potente. Y está en el riñón, pues. Y es el 95% de todas las anidrasas carbónicas. Es una proteína soluble. O sea, está en el citoplasma o en el líquido tubular. Soluble. En cambio, la 4 no es soluble. Está en la membrana. Es una enzima de membrana. Forma parte de la membrana. Y ahí está, es la 4. Esas son las más importantes en el riñón. Ahí está. Esto ya nos hace recordar algo. Este es el túbulo contornado proximal, que es donde actúa. Acá no se ve bien. Ahí es donde actúan nuestros inhibidores de la anidrasa carbónica. Recordemos de nuevo en el túbulo contornado proximal que hay. El intercampeador de hidrogeniones con sodio. Aquí el hidrogenión se une a bicarbonato, se forma acido carbónico y la anidrasa carbónica llega acá. Lo disocia. Esta es la anidrasa carbónica 4, la que está en membrana. Y esta es la 2, la que es soluble. Entonces tienen lugares distintos. Entonces, gracias a esto se reabsorbe bicarbonato, con secreciones de hidrogeniones que se están reciclando. ¿Qué pasa cuando hay un inhibidor de la anidrasa carbónica? O sea, no tengo este efecto y no tengo este efecto. ¿Qué pasa? No se secreta hidrogeniones. No va a haber hidrogeniones. Y si no secreto hidrogeniones, no reabsorbo sodio. Y si no reabsorbo el sodio, el sodio aumenta acá y jala agua. ¿Será diurético? Sí, pero no tan potente. Porque hemos visto que el sodio puede reabsorberse por otros mecanismos que son más importantes. Este, digamos, es un mecanismo no tan importante, pero está. Entonces, puede ocasionar diuresis gracias a la inhibición de esta enzima. Ahora, no tengo hidrogeniones. Al no tener hidrogeniones, el sodio no entra, pues, y pierdo sodio con agua. Ambas isoenzimas, la 2 y la 4, son inhibidas por sulfonamidas. O sea, esos antibióticos sulfas pueden inhibir la cetazolamida. Perdón, la anidrasa carbónica. Y una de ellas es la cetazolamida. Pero esa no tiene efecto antibiótico. ¿Dónde actúa? Ya lo hemos visto acá. Tiene efecto diurético bajo. No tienen mucho. A este nivel del intergaviador de sodio e hidrógeno. También se ha visto una excreción de fosfato que está incrementada. También inhibiría ese cotransporte con fosfato que hemos visto que también está a este nivel. El más importante y el prototipo es la cetazolamida. El principal inhibidor de anidrasa carbónica. Y es el prototipo. Es sulfonamida, pero no tiene efecto antibacteriano. Otros dos, diclofenamida y metazolamida. Pero este es el que tenemos. Lo bueno es que por vía oral tiene muy buena biodisponibilidad. 100%. Vida media de 6 a 14 horas. Estos dos se excretan por los riñones como fármaco intacto. Y esta sí se metaboliza en el hígado y en otros lugares. Las indicaciones. No tanto como diurético. Más en el glaucoma. Porque la anidrasa carbónica, ¿qué función tiene? Aparte de la que hemos visto. También produce el humor acuoso. Entonces está aumentando el humor. Aumenta la presión del ojo. Entonces si yo doy un inhibidor de la anidrasa, tengo menor producción de humor. Y disminuye la presión intraocular. También tiene que ver con la prevención del mal de montaña. Recuerden que hay trastornos ácido base a ese nivel. Y sin hivo esto acá. Se va a compensar. Y también en el tratamiento del edema premenstrual. También tiene su uso ahí. Entonces, aparte de esas anidrasas carbónicas que hemos visto en el riñón, también hay extrarrenales. ¿Dónde? En el ojo, como hemos dicho. En la mucosa gástrica. Porque en la mucosa gástrica, ¿qué hay? Se produce un hidrogeniones, ¿no? Y también usan a la anidrasa carbónica. Páncreas en el sistema nervioso central. En los glóbulos rojos también es importante. Esas son las indicaciones no diuréticas que sí hemos visto. Y los efectos adversos. Alcalinización de la orina y acidosis en sangre. Formación de cálculos y, por lo tanto, cólicos renales. Si alcaliniza la orina, va a precipitar, sobre todo, sales de fosfato de calcio. Si hay una acidosis metabólica, la empeora. Si hay acidosis respiratoria, también. Y también hay una reducción de la tasa de excreción de bases débiles. Esos son los efectos adversos. Este es el diurético más potente. Porque ¿dónde actúa? En ese importe de sodio, potasio, dos cloros, que está en el as ascendente de Henle. Son los más potentes. ¿Qué hacen? Bloquean el sinporte. Entonces, hay disminución significativa para concentrar. Y hay excreción de sodio, cloro. También habrá un elevado aumento de la excreción de calcio, magnesio y potasio. Y eso recordando ya la fisiología. También hay excreción de ácido úrico, pero al inicio del efecto. Cuando se da ya en forma prolongada, se pierde esa eliminación de ácido úrico. O sea, al final no es úrico-súrico. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Nuestro transporte triple. ¿Y este transporte triple qué hacía? Una diferencia electroquímica. Más cloro acá, entonces más negativo. Y esto hace que calcio, magnesio y sodio también vayan en favor de la gradiente eléctrica. Entonces, si yo inhibo con la furosemida esto, el sodio no se reabsorbe y jala agua. Y el cloro tampoco se va a reabsorber, entonces no va a haber electronegatividad. Si no hay electronegatividad, tampoco absorbo estos tres. Entonces, al final pierdo todo eso. Calcio, magnesio, potasio, sodio y cloro. Y eso jala agua. Por eso es un diurético potente. También tienen estructura basada en sulfonamida con débil actividad antibiótica y también tienen actividad inhibidora de la acetil, de la anidasa carbónica. Y eso aumenta pues su efecto diurético. Aparte, ¿qué hacen? Vasodilatar, sobre todo las venas. Y por eso se usa en congestión pulmonar. Sobre todo la furosemida. Por eso baja la presión. Esos son los que tenemos. Y el que tenemos es furosemida. Ese es el que usamos más. El resto lo tenemos cuando muchas veces nos vienen donaciones. Acid acrílico, toracemida, nos vienen de donación a veces. Las indicaciones en el edema agudo de pulmón, en la insuficiencia cardíaca congestiva. Aunque la insuficiencia cardíaca congestiva no se ha demostrado que disminuye la mortalidad. Pero sí es un buen sintomático, de todas maneras. Pues va a bajar la congestión y mejora la disnia. Tratamiento de edemas en cirrosis y también de la citis en cirrosis. La nueva guía de cirrosis que nos dice iniciar diuréticos, tanto la espironolactona como furosemida, cuando haya citis. 100 miligramos de espironolactona, 40 de furosemida, desde el inicio. Y tratamiento obviamente del síndrome nefrótico, para disminuir edemas como diurético. Pero hay bastantes factores adversos, reacciones adversas del diurético. Desequilibrio hidroelestrolético. Me puedo ir al otro extremo. Causar hiponatremia, disminución del volumen del extracelular. Y eso que causa hipotensión, colapso circulatorio, hasta episodios tromboembólicos. Alcalosis, hipoclorémica, porque estamos perdiendo cloro pues. Hipopotasemia, y esto lleva a arritmias. Hipomagnesemia, hiperuricemia. Como les dije al principio, inhiben la absorción de ácido úrico, pero después ya no. Y se va a acumular el ácido úrico. Entonces, cuidado en la gota. También puede causar hiperglicemia. También eleva el colesterol. El LDL, los triglicéridos. Y disminuye el HDL. Es ototóxico. Sobre todo el ácido etacrínico. Pero la furosemía también. ¿Por qué? Cambia el líquido que también está en los oídos. También disminuye. Y va a haber ototoxicidad. Y estas son las interacciones farmacológicas. Que hay que tener cuidado porque usamos siempre. Aminoglucósidos. Potenciamos el efecto nefrotóxico. Anticoagulantes. Digitálicos. Cuidado con el potasio. Litio. Propranolol. Sulfonilurias. Las sulfonilurias disminuyen la glucosa. Y en este caso también podrían hacer más efecto. Cisplatino. Provenecid. Y anfotelicina B. Que son nefrotóxicos también. Este también es efecto diurético. Pero mucho menos potente. ¿Dónde? A nivel del túbulo contorneado distal. A este nivel está actuando. Ahí que había un simporte o cotransporte de sodio cloro. El 5 al 6 por ciento de sodio se reabsorbe acá. Por eso no es tan importante. No es un efecto diurético potente. Si inhibimos este transportador. Sodio y cloro se quedan. Se van en la orina. Junto con agua. Entonces hay diuresis. Ese es su efecto. Y va a ser para los dos. Los dos sitios se tapan. Tanto del sodio como del cloro. Entonces los dos no se absorben. También tienen un efecto muy débil. Como inhibidor de la anidrasa carbónica. Con eso potenciamos un poquito su efecto. Ahí están todos. ¿Cuál tenemos acá en Perú? Hidrocloroteacida. Clortalidona. A veces nos traen. También bumetanida. Ahí no lo hemos puesto. Pero indapamida también. Muchas veces nos traen de donación. Donación. También eliminan bastante potasio. El ácido úrico aumenta en la administración aguda. Pero en la crónica disminuye. Entonces hay que tener cuidado también en pacientes con gota. Y disminuye la excreción de calcio. Esto es importante. Y esto lo vimos en la absorción de calcio. ¿Por qué? Si disminuye la absorción de calcio. Perdón. La excreción de calcio. ¿Qué pasa? Tenemos menos calcio en la orina. Entonces ya no se va a precipitar. Y ya no va a hacer cálculos. Entonces pacientes que tengan proclividad a hacer litiasis con calcio. Le damos una hidrocloroteacida. Para que el calcio baje en la orina. Entonces ya no se precipita. Es un efecto además del diurético. Indicaciones. Básicamente hipertensión arterial. Porque además de diuresis. Que es lo de menos acá. Tiene un efecto vasodilatador. Y ese es antes del efecto diurético. Por eso que en hipertensión usamos dosis pequeñitas. 12.5-25 miligramos de hidrocloroteacida. Siendo la dosis diurética 50 a más miligramos. No solemos usar como dosis diuréticas. En ese caso podríamos usar para el edema pulmonar. Para las dosis diuréticas. Pero se prefiere furosemida. También los efectos adversos son anomalías del equilibrio hidroelestrolítico. Deplexión del volumen extracelular. Hipotensión. Hipocalemia. Hiponatremia. Hipocloremia. Alcalosis metabólica. Hipomagnesemia. Hipercalcemia. Hiperglucemia. Hiperglucemia. También aumenta la glucosa. También aumenta el colesterol. Y algo importante. Disfunción eréctil. Por eso cuidado con darle a jóvenes con hipertensión arterial. Porque lo vamos a llevar a la impotencia. ¿Ya? Ahora es importante. La mayoría. Exceptuando este. La mayoría de efectos adversos. Se limitan con la dosis. O sea. Si doy dosis pequeñita. No tengo efectos adversos. Por eso al paciente que le damos 12.5. Y me protejo. No tengo diabetes. No tengo dislipidemia. No hay problema. Estos efectos. Comienzan. Con dosis de 25 para arriba. ¿Ya? Y justo son las dosis. Que no solemos usar. Pero la impotencia. Si se da. En cualquier dosis. Toda que ten cuidado en pacientes jóvenes. En el túbulo contorneado distal. Y en el colector. ¿Qué hay? Canales epiteliales de sodio. ¿No? Y hemos visto. Que son estimulados por aldosterona. Y también por vasopresina. ¿Esos qué hacen? Básicamente. Absorben sodio. Estimulada por esta bomba. Entonces. Nuestros bloqueadores de canales epiteliales de sodio. ¿Qué hacen? Se ponen acá. La amilorida. Tapona ese canal. Y el sodio ya no entra. Si no entra. El sodio aumenta acá. Y se lleva agua. Pero es un efecto diurético mínimo. Lo bueno es que es ahorrador de potasio. Solo tiene que ver con el sodio. No tiene que ver con la secreción de potasio. Ni la absorción de potasio. Entonces. La ventaja es que ahorra potasio. Actúa en el túbulo contorneado distal. Inhibe la reabsorción de sodio. Y la secreción de potasio. Y la secreción de potasio e hidrogeniones. Compite con el ión la amilorida. Ese es su lugar de acción. Los que tenemos son los dos. Triantelena amilorida. Tiene un efecto modesto diurético. Como les dije. Ahí se reabsorbe 5% nada más de todo el sodio. Y se utiliza más en combinación con otros diuréticos. Para evitar la pérdida de potasio. Ese es su lugar de acción. Problema es que su biodisponibilidad ahora les baja. Tengo que dar dosis altas. La amilorida va por el riñón. Igual como entró. El trianteleno sí tiene que metabolizarse en el hígado. Y luego excretarse por la orina. Los efectos adversos. Náuseas, vómitos, diarrea, cefalea, calambres, mareos. El más peligroso. Hiperpotasemia. Hay que tener cuidado entonces en pacientes con insuficiencia renal. Y pacientes que estén usando otros fármacos que aumenten también el potasio. Ejemplo. Los yecas. Un yeca aumenta el potasio. La amilorida también. Entonces la hiperpotasemia es algo que se puede dar. Trianteleno. ¿Qué hace? Fotosensibilización. Lesiones dérmicas también. Y el otro que actúa más o menos en el mismo lugar. El otro diurético. Son los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. Son inhibidores competitivos de la aldosterona. ¿Ya? ¿Qué hace la aldosterona? La aldosterona es la que estimula esta bomba. Bomba de sodio-potasio. Si estimula, crea pues la gradiente necesaria acá y se reabsorbe. Eso hace la aldosterona. Si no tengo aldosterona o he bloqueado su uso, entonces esta bomba deja de funcionar. No hay gradiente necesaria y el sodio no entra. Y aumenta acá y se pierde con agua. Y tampoco se va a secretar potasio. Entonces, la amilorida funcionaba acá. La espironolactona acá. Bloqueando la función de la bomba. Es un inhibidor de su receptor. Y el receptor de la aldosterona, ¿dónde está? En el núcleo, pues. En el núcleo celular. Entonces, ahí va la espironolactona. Ya no hace efecto sobre su receptor y no estimula a la bomba de sodio-potasio. ¿Cuáles tenemos? Espironolactona, canrenona y la esperinona. Esta está teniendo bastante efecto en suficiencia cardíaca y en otros. Porque tiene menos efectos adversos que la espironolactona. Entonces, básicamente tiene el mismo efecto que la amilorida y el triantareno. Solo a distinto lugar. Pero es el mismo efecto. Y su eficacia clínica depende de los niveles de aldosterona. Si tengo aldosterona muy elevada, ahí va a tener buen efecto. Entonces, está indicado en el hiperaldosteronismo. ¿Y cuál es la más frecuente causa de hiperaldosteronismo? Es un hiperaldosteronismo secundario. ¿Cuál es ese? Cirrosis, insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa en cirrosis y qué pasa en insuficiencia cardíaca? Hay edemas. Por lo tanto, el flujo plasmático, la sangre de los vasos está disminuida. Porque toda el agua está en el tercer espacio, en esos estadios. Entonces, si disminuye la sangre, el volumen plasmático, ¿qué pasa en el riñón? Disminuye el flujo plasmático renal también. Si disminuye el flujo plasmático renal, ¿qué pasa? Disminuye la filtración glomerular y disminuye la cantidad de sodio que llega a la mácula densa. Por lo tanto, se dispara el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hace? Aumenta la reabsorción de sodio y agua. Pero en cirróticos y en ICC, esa agua que ha reabsorbido más, ¿a dónde se va? Al tercer espacio. No se queda en el vaso. ¿Y qué hace? De nuevo, persiste bajo el flujo sanguíneo. Disminuido. Y sigue estimulando a la aldosterona. Y la aldosterona sigue absorbiendo más agua, más sodio, para intentar compensar, pero no lo compensa. Sigue yéndose líquido al tercer espacio. Entonces comienza a se ver asitis y edemas. Anasarca. Entonces ese paciente se caracteriza por tener hiperaldosteronismo secundario. Aldosterona elevada. Entonces, ¿qué le doy? Inhibo la aldosterona, pues. Con espironolactona. Por eso que la espironolactona se usa en cirróticos. Por eso que la espironolactona se usa en insuficiencia cardíaca. Y disminuye la mortalidad en el caso de la insuficiencia cardíaca. Cuidado que también hace hipercalemia. Entonces también cuidado con darlo en pacientes que estén recibiendo IECA. Las indicaciones, edema, hipertensión, como ahorradores de potasio. O sea, ahí podemos asociarlo con otro diurético, pero para ahorrar potasio. Pero su efecto es mejor en el hiperaldosteronismo primario y en el secundario. En edema refractario asociado a este. Efectos adversos. El más común y temido también. Hiperpotasemia. El problema del espironolactona es que tiene una afinidad por los receptores de progesterona y andrógenos. Ya, se es similar y va sobre esos receptores. ¿Y qué hace? Ginecomastia. Hace impotencia e irregularidades menstruales en mujeres. Es frecuente también. Respiranolactona, ginecomastia. Un efecto adverso frecuente. Porque tiene afinidad por esos receptores. Lo bueno de la espleronona es que tiene baja afinidad por esos receptores. Solo que es más cara. Miren, esa es la correspondencia. Y también se ha descubierto que la administración crónica de espironolactona puede inducir tumores malignos. Sobre todo el NM de mama. Ahí están los dos ahorradores de potasio. Uno que va sobre la aldosterona. Y otro que va sobre el intercambiador de sodio y hidrogeniones. O sobre solo el sodio. La amilorida y la espironolactona. Muy bien. Algunas preguntas en este sentido. Más son de fisiología las que me han puesto. Señale lo que no es común entre la hiperpotasemia. Que conlleva una acidosis en el medio interno. Y la hipopotasemia resultante de una alcalosis metabólica. Que es una pregunta un poco confusa. Pero veamos las respuestas. Aumentan el pH intracelular. ¿Qué hace la hipopotasemia? Hace que el potasio comience a entrar a la célula e intercambia con hidrogeniones. ¿No es cierto? ¿Va a aumentar el pH? No. Va a disminuirlo. Al contrario. Pero eso hablando de la hipopotasemia. Y la hiperpotasemia hace lo contrario. Entonces, no es común. La excreción de hidrogeniones es proporcionalmente menor a la de potasio. En ambas alteraciones. Se diferencian. Pues en una está aumentada y en otra está disminuida. Según cuál sea el proceso. Las células tubulares renales, sobre todo distales, recuperan hidrogeniones. ¿Será en uno? Sí. En el otro no. O sea, no tienen en común tampoco eso. ¿Cierto? Solo para uno de los casos. La prioridad es corregir el desequilibrio ácido-base del medio interno. Acá o acá. En la calosis metabólica o esta acidosis inducida. Sí, tendríamos que equilibrar en ambos el equilibrio. Deberíamos restaurar el equilibrio del medio interno en ambos. Entonces, esto parece común a ambos. Está incrementada la excreción de potasio. Estará en esta y en la otra no. O sea, en una de ellas está incrementada y en la otra no. Entonces, hasta ahora hemos visto que todos estos procesos, A, B, C y D, son del uno o del otro. Pero no comparten. ¿No es cierto? Entonces, la respuesta que nos queda es la prioridad, es corregir el desequilibrio ácido-base del medio interno. Sí, pues. Si tengo acá una hiperpotasemia que conlleva acidosis, y si tengo una hipopotasemia resultante de alcalosis, si yo compenso el medio ácido, también voy a compensar la alteración de potasio. Entonces, es algo común. A ambos puedo aplicar este mismo hecho. Pero si vemos estas otras cuatro, aplican solo a una o a la otra. El potasio es secretado en el riñón por el o la. ¿Dónde se secreta el potasio? Lo hemos dicho varias veces. En el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Y acá nos pone el túbulo renal distal. O sea, incluye el túbulo contorneado y el colector. Ahí está. Hacia más allá, hacia más, sea el final de la nefrona, ahí se secreta potasio. En el resto se reabsorbe. ¿Por cuál de las sustancias podría usted considerar una baja depuración renal en condiciones normales? La pregunta es más o menos así traducida. ¿Cuál de estas tiene una baja depuración renal? ¿Ya? O sea, que se vaya con la orina. En poca cantidad. A eso se refiere. La urea. ¿Qué pasa con la urea? ¿Se excreta cuánto por ciento? 50%. ¿Su depuración cuánto es? El 50%. Tiene esa depuración. Ya. Creatinina. Se filtra y se excreta todo. ¿Su depuración cuánto es? 100%. Hasta ahora, entre estas dos, ¿quién tiene menor depuración? La urea. No, perdón. La urea, pues. Porque la creatinina tiene mayor depuración. 100%. Sodio. Se filtra 100%, se excreta 1%, su depuración será el 1% de todo. ¿Quién va ganando entonces en que tiene menor depuración? Sodio, hasta ahora. Glucosa. Se filtra todo. ¿Cuánto se depura? Cero. Porque no se reabsorbe nada. Entonces, hasta ahora está ganando ¿quién? La glucosa tiene menor depuración. Cero. Y el agua. Se filtra y va a ser variable. Pero se va a filtrar de todas maneras una cantidad dependiendo. Entonces, ¿quién tiene menor depuración en condiciones normales? Glucosa. Cero por ciento, pues. De acá se depura 50, acá 100, de acá 1 y este variable. Pero se depuran en alguna situación, ¿no? Entonces, la glucosa queda como la que tiene menor depuración en condiciones normales. Porque si hay hiperglicemia, comienza a depurarse y sale por la orina. ¿Cuál constituye la sustancia buffer más importante del líquido extracelular? Pregunta que la vimos en Fisio también, creo. Bicarbonato. En el extracelular. En el intracelular, ¿cuál sería? La hemoglobina. La máxima osmolaridad urinaria posible en una especie depende fundamentalmente de la. Hemos visto una pregunta similar en Fisio. ¿De qué depende la osmolaridad de la orina? Del asa de Hengle. Y de la, y de los vasos rectos. A mayor asa de Hengle, o sea una nefrona yuxtaglomerular, mayor posibilidad de crear esa diferencia o esa gradiente de concentraciones. Si se ha formado gradiente de concentraciones, podemos concentrar la orina si es que necesitamos. Si no, no. Entonces, ¿de quién depende? ¿De la longitud de la asa de Hengle? ¿Ya? De eso depende la capacidad de concentrar orina. La principal forma de eliminación de hidrogeniones por la orina es como, sus libritos creo dice, ácido titulable. ¿Ya? Pero la forma más abundante es como hidrógeno amoniacal. Y se los dije, el 60% del hidrógeno que sale por la orina va como amonio. Y el 40% va como ácido titulable, o sea con fosfatos. ¿Ya? Obviamente, si orinamos ácido clorhídrico, carbónico, va a ser muy doloroso. Sería un pH muy ácido. El hidrógeno libre sí se puede excretar. ¿Ya? Recordemos que el pH es entre 4 y 8. ¿No? Ese es hidrógeno libre. Pero es en poca cantidad. Más va a ir como esto. ¿Cuál de las siguientes estructuras del riñón está involucrada en la concentración de la orina? Sus libritos creo también dicen glomérulo, creo, o túbulo proximal. ¿Ya? Pero dice una respuesta incorrecta. ¿Quién va a concentrar la orina? Es el asa de Hengle. ¿No? Y hemos visto en la anterior también. A mayor longitud de asa de Hengle, mayor posibilidad de concentrar orina. Si un sujeto tiene una filtración glomerular de 125 mililitros por minuto. O sea, tiene una filtración normal. ¿No? ¿Qué será la depuración de quién? Dinulina y creatinina. Es una filtración normal. Se le aplica una sustancia y la depuración de esa sustancia es 80 miligramos por minuto. O sea, por debajo de la depuración normal. ¿Qué podemos afirmar de dicha sustancia? Si tuviera una depuración similar, ¿qué pasaría con esa sustancia? Que no ha sido trabajada por el riñón, pues. ¿No es cierto? Que solamente se ha filtrado. Porque sería igual a la linulina. ¿Ya? Pero no, está por debajo. Si tuviera una depuración mayor que esto, ¿qué quiere decir? Que aparte de su filtración, se está secretando. Por eso tiene una depuración mayor que esto. Y si está por debajo, ¿qué quiere decir? Que se está filtrando y se está reabsorbiendo. Por eso tiene una depuración menor que la de la linulina. Entonces vamos a buscar eso. No es trabajada por el túbulo renal. Si es trabajada, porque hemos visto que está reabsorbiéndose. Falso. Tiene flujo neto de secreción. Si solo tiene secreción, debería tener más que esto. Falso. Tiene un flujo neto de reabsorción. Si se está reabsorbiendo. Puede ser. Es totalmente excretado por el túbulo. Si es totalmente excretado, tendría esto o mayor que esto. Es secretada por el túbulo. Pero si fuera secretado, debería tener mayor que esto. Entonces, nos queda que tiene flujo neto de reabsorción. Por eso su depuración es menor que la de la linulina. Que esta ni se filtra. Perdón. Se filtra. Pero no se secreta y no se reabsorbe. Esta, como se ha reabsorbido, tiene menor. ¿Cuál de las siguientes sustancias mide el flujo efectivo del plasma renal? ¿Cuál era? La depuración del ácido para aminipúrico. ¿Por qué se secretaba? ¿Cuál es el pH normal de la sangre venosa? Lo pusimos en el grafiquito. 7.35. 7.35. 7.35.